Desenroscas de aquí y me lo giras un poco hacia aquí. Pues mira, ayer abrimos cola a las 9 de la mañana, hablar, dormir, cantar, comer, hablar de David... Le deseamos mucha suerte que seguro que va a salir un procierto genial como siempre. Llevo muchos años detrás de él. Y va a la madre que lo parió. Mejor no la podía hacer. Antes que no, prefiero pensar que sí se puede. Es nuestro primer concierto de David. Y somos fans desde que nacimos prácticamente. Bueno, me encantan sus sencilleres y le seguimos desde hoteles del 2001. Y que siga así. Que siga igual, que no cambie nunca. Que no cambie su forma de ser. Y le quiero agradecer el tener estas pedazos de amigas que tengo. Las que están y las que no están hoy aquí. Pero que para mí son parte de mí y de lo que soy. No se le da nada, no se le da nada. No se le da nada, no se le da nada. No se le da nada, no se le da nada. A trabajar. Qué fresquito, ¿no? Sí, está muy bien. Pues siempre volver a Barcelona es un sueño. Porque yo he vivido aquí un tiempo, al principio de mi carrera, sobre todo. Aquí comenzó prácticamente todo a ser artista conocido. Por lo tanto, la relación que tengo con el público de Barcelona es buenísima. Me he recorrido prácticamente toda Cataluña cantando. Y además tengo muy buenos amigos aquí. Pero, en definitiva, estamos aquí en un lugar nuevo para nosotros. En el Festival Polo de Barcelona. Parece que es un lugar con mucha magia. Al aire libre. Y creo que la gente lo va a disfrutar muchísimo. Sobre vez, después de tanto tiempo trabajando, ahora ha llegado el momento de presentar un repertorio y que todas las canciones son singles, ¿no? Y eso también te avala para tener una noche fantástica. La música, lo que me ha dejado en este tiempo es que la he podido disfrutar en toda la extensión de la palabra. Es decir, en muchísimos géneros musicales, con muchos compañeros. Y eso me ha permitido no cansarme, sino todo lo contrario. Ser variado y poder, pues eso, sentirme a gusto. Jugar con la música, como bien dice el gran maestro y paisano mío Tomatito. Ahora, dentro de poco, vamos a sacar una canción con Juan Magán, que se llama Bésame. Y esa canción, bueno, pues va a estar presente todo el verano entero. Y mi idea es, a finales de año, sacar un disco. Entonces, a partir de ese disco, empezar con una proporción extensa en todos los países latinoamericanos, en Europa, y poder realizar la gira. ¡Hola! ¡Hombre! ¡Qué aporte! ¡Qué aporte! ¡Qué ilusión! Es hielo, o sea que... ¡Vaya tarjeta que le has puesto, amigo! ¡Vaya tarjeta! ¡Qué bien! ¡500 pedras! ¡Sí, señor! Me alegro mucho verte. Igualmente. Este muchacho me hacía fotos al principio de mi carrera, en Operación Triunfo. Y entonces ya nos conocemos. Y cuando he escuchado su voz, digo, mira... David baja la barbilla. Sí, siempre me hacía que me bajara la barbilla. Y por eso siempre salgo en toda la foto así. ¡Por fin les he grabado! Lo tengo grabado. Me alegro verte, hombre. ¿Estás bien? Muy bien. La curva de él ha sido ascendente totalmente, ¿no? O sea, es un artista reconocido a nivel mundial. Y eso, pues... Bueno, me enorgullece. Y me enorgullece también el haber pertenecido... Bueno, a un trocito de su historia, ¿no? Bueno, todo bien. ¿Has 40 años, padre? Felicidades, papá... Un gran año, ¿eh? Un gran año, ¿eh? Muchísimos. Muchas gracias. Muy bien. ¡Venga, venga! Venga, venga... Venga, anda a trabajar. ¡El en medio se tiene que poner! ¡Venga, andad a trabajar! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Claro! ¡Primero un abrazo! Y muchas felicidades por tu hijo. ¿Has visto, cariñita? Que trabajo más chulo, ¿no, tío? Porque son... Todo punto, todo punto. Es del trabajo que... Desde las 8 de la mañana que estáis aquí. ¡Sí! Madre mía, venga, un abrazo a todos. Yo repesca. Pero bueno... Ha costado hoy, David. Tengo una foto contigo desde la firma de Seminar Atrás. Bueno, pues mira... Nunca es tarde. Así se desea más. ¿Cómo estás? Me alegra de estar. Igual, tío. ¿Qué tal estás? Vaya artistazo, ¿eh? Y de los buenos y de los cariñosos siempre. ¿Qué tal? Mi amigo Latre. Aquí representándonos mundialmente como humorista en Estados Unidos. Sí, señor. Pues un placer verte, tío. Igual, tío. ¿Tú qué edad tienes ya? 40, tío. Como a tú. Como a tú. 79. Yo soy dinero. A quien mola, tío. Yo ahora estoy en mi momento. No cambiaría por nada. Más maduro. Fiscamente fuerte. Me dice la gente, cambiarías... No volvería a tener 20 años. Porque la solidaridad te da el tiempo. La templanza en el escenario. La experiencia. La experiencia. En general, es fantástico. Totalmente. Te dije, vente un poco antes. ¿Y te tomas un cafelillo conmigo? Es que casi... Bueno, en la vivena ya hago un año. ¿Qué? ¿Vienes de trabajar fuera? De Mallorca, teníamos... Ah, es verdad. Sí. ¿Y qué tal ha ido guay o qué? Sí, muy bien. Te va genial, tío. Sobre todo porque estás haciendo lo que te des la gana, tú. Bueno, sí. Te estás haciendo... Te estás haciendo muy bien. Te estás ganando el prestigio de los músicos y eso es muy importante. Que fue algo que me dijo... Lo primero que me dijo a mí Alejandro Sanz fue eso. Le dije, está muy bien el cariño de las fans y todo porque es la base de todo. Pero te tienes que ganar el cariño y la confianza y el respeto de todos tus compañeros de los músicos. Y tú lo estás haciendo espectacular, tío. Bueno, pues... Joder. Seguiendo tus pasos, tío. Sí, sí. A ver, quítate tres dedos. ¿Cómo va? El Camarús. No es más feo el Camarón. Venga, poecha. Chicos, hay que ir al hierro. Venga, vamos a pasar. Un, dos, tres, Camarón. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cinco. Con un padre de quererte tanto que me equivoqué Con un padre de pedir perdido de no saber cualquiera Con un padre de seguir tratando de calmar tu voz